Estiro y paso. Primero nada más en la arriba, en abajo que arriba. Muy bien. Después trae el cacho para meter los brazos, ese no es problema. Qué malo que hizo, qué malo. Luego de acabar el trabajo de arriba, queda aquí en el trabajo de abajo. Estiro y vuelvo, estiro y vuelvo.